Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra y en este caso, gente, os traigo los mejores mazos del meta actual de la región de aguas estancadas. Así que ¡vamos con ello! ¡Go! El más puro estilo de aguas estancadas. En primer lugar, gente, varias cosas que os quiero comentar. Estos son los mejores mazos del meta actual tras un día del lanzamiento del juego. Y estos mazos han sido todos creados por jugadores que eran máster en la Open Beta y muy top. Además, cuando digo muy top, es top 10 de sus respectivas regiones. Y que después de testearlos han compartido con nosotros con muy buenos resultados como 10 victorias, 1 derrota, 22 victorias, 3 derrotas, etc. A esto añadir que hay una burrada, hay una burrada de combinaciones con la nueva región de aguas estancadas. Pero en este vídeo voy a hablar de aquellos mazos cuya región dominante es esta, ¿vale? Aguas estancadas, es decir, la mitad de las cartas del mazo o más son de esta región. Porque sí que es cierto que están saliendo muchísimas combinaciones donde aguas estancadas funciona muy bien como filler de mazo. Filler de mazo quiero decir que complementa a la otra región, ¿vale? Como región secundaria potenciando sus puntos que ya eran fuertes o reduciendo sus debilidades. Pero esos mazos ya los iremos viendo en los próximos días. En este caso estamos hablando de estos 3 mazos que tengo aquí. Por último, deciros también que estos son los mazos que mejor resultado están dando tras un día de juego. En el momento que ya tengamos las clasificatorias y la gente empiece a jugar cosas nuevas y el meta vaya variando. Es probable que tenga que hacer un vídeo más actualizado sobre el meta actual. Pero bueno, vamos con los mejores mazos de aguas estancadas en el día 1. En primer lugar tenemos el mazo de monstruos marinos. Digamos que os resultará familiar porque es bastante similar a uno que estuve jugando en el vídeo anterior. Esta versión era la mía, bestias marinas. Y este es monstruos marinos. Por lo tanto vamos a ir con él, pero no voy a hacer el análisis completo. Si queréis ver el análisis en profundidad de este mazo, nunca mejor dicho en profundidad, podéis hacerlo en el vídeo anterior que subí al canal porque es bastante similar. Sí que es cierto que este ya es un mazo más centrado en coger los puntos fuertes de las cartas nuevas y utilizar ventaja de las cartas antiguas con bastante más control de mesa. La idea es la misma, jugar con Nautilus y Maokai, buscar ese en apuros o en profundidad. Lo que sí que es cierto que llevamos, como estaba comentando, más control de mesa, ¿vale? Hemos añadido dos copias de venganza, que nos viene muy bien para quitarnos unidades molestas. Hemos añadido una atrocidad que convea muy bien con ese Nautilus como una posibilidad de victoria adicional, como otro finisher. Y hemos añadido garras del inmortal, ya que si os dais cuenta, en todos los mazos que encontréis de monstruos marinos, siempre la clase dominante van a ser las cartas de unidades por encima de hechizos. Así que bueno, es una forma de dar salida a ese mana de hechizos y además quitarnos unidades molestas, como estaba comentando, y curarnos, que tampoco teníamos exceso de fuentes de curación en este mazo. Dicho esto, vamos a ir con los mazos nuevos. Deciros que este es el más caro de formar de los tres, ¿vale? Creo que no lo he dicho todavía, son 31.700 fragmentos. Si lo queremos hacer desde cero, es una opción muy potente. También podéis probar la versión que hice yo, que más o menos también ronda por ahí los 30.000 fragmentos. Pero quiero que lo tengáis en cuenta, que es el más caro, ¿vale? Vamos con la segunda opción, que es a robar un mazo con Twisted Fate. También tenemos Piltover y Zaun. Se tratarían de 26.700 fragmentos. Es el mazo del medio, podríamos decir que es el segundo más caro o el segundo más barato. Pero quiero aclarar una cosa, ¿vale? Como llevamos bastantes cartas de Piltover y Zaun, todo el mundo que ya llevéis un tiempo jugando, que ya hayáis podido farmear estas cartas, sobre todo que tengáis las tres copias del campeonés real, este mazo se os va a abaratar un montón de precio. Para aquellos que estéis empezando a jugar ahora, recordad que su precio son de 26.700 fragmentos montarlo desde cero. Y la idea principal de este mazo es ir robando cartas al mismo tiempo que vamos aniquilando todo lo que va jugando nuestro rival. Y así mejoramos tanto a Ezreal como a Twisted Fate. Llevamos tres copias de Rayo Termogénico, llevamos tres copias de As de Villar, que está muy bien porque por coste 1 es un 1-2, que al invocarlo robamos una carta que nos contea para ese total en la próxima ronda, carta que tendrá fugaz. Luego también llevamos el que avisa a nuestro traidor que concedemos vulnerable a un enemigo esta ronda y si lo matamos, que para eso llevamos infinidad de chispas, encima robamos una carta. Por lo tanto, vamos cumpliendo eso que hemos comentado gente de ir haciendo daño, ir matando todo e ir robando cartas. Llevamos Grumete del Heraldo, que cuando se invoca, invocamos un barril de pólvora. Barril de pólvora que nos va a ayudar, aparte de que lo podemos ir stackeando con diferentes copias de esta unidad cuando lo vayamos jugando, nos va a ayudar a limpiar cosas más gordas y a hacer daño más gordo con todas las chispas que llevamos. Llevamos que llueva por coste 2, un hechizo veloz que inflige 1 de daño a 3 enemigos aleatorios distintos. Pues, por ejemplo, esta es una de las mejores cartas que convea con ese barril, ¿no? Si tenemos barril en mesa, cuando tenemos un que llueva, hará 2 de daño a 3 enemigos aleatorios distintos. Por lo que, si os dais cuenta, es que se dispara una burrada el valor de esta carta. Luego tenemos Disparo Místico, ya conocido por muchos, por todos, diría yo. Luego tenemos también Investigador Veterano, también un coste 2. Si os dais cuenta, el coste del mazo, que no lo he enseñado de primeras, es muy bajo. O sea, se dispara en coste 4, pero es que todo el mazo es menos de coste 4. Volvemos al Investigador Veterano, que cuando se invoca, ambos jugadores robamos una carta, ¿vale? Carta que va a ser muy importante para mantener esa ventaja que nos dan entre toda la sinergia de cartas que vamos a ir robando y mejorar a Twisted Fate. Tenemos también a Edreal, que ya lo conoceremos también la inmensa mayoría de nosotros, ¿no? Por 3 ese 1-3, que cuando lo mejoramos, cada vez que lanzamos un hechizo, infligimos 2 de daño al nexo enemigo. Muy útil, teniendo en cuenta que prácticamente la mitad del mazo se tratan de hechizos. Luego llevamos 1 a tope como relleno, son 3 de daño, podemos llegar a hacer 4 con esos barriles, 5 si tenemos 2 estaqueados. Roedor Bobalicón, muy bueno, gente, porque creamos 2 nubes de setas en la mano que también nos van a contabilizar como hechizos. Y es uno de los aliados, ¿vale? Por excelencia de Real. Creo que en el 99% de los mazos de Real se suele jugar con el roedor. Salvamento, que desechamos 2 cartas y aquí viene lo importante, robamos 2 cartas. Impacto Static, que también hacemos 1 de daño al enemigo y al nexo, u otro enemigo, y nuevamente robamos 1 carta. Y aquí tenemos a Twisted Fate, que se trata efectivamente de por 4, 1, 2, 2, que cuando lo jugamos, jugamos 1 carta del destino con él, por lo tanto vamos a poder limpiar mesa si tenemos algún barrilete, quitarnos alguna unidad, y si no, robar alguna carta. Y que se mejora cuando te he visto robar 8 cartas o más. Por lo tanto, en su versión mejorado, tenemos que se trata de un 3-3, que las primeras 3 veces que te he visto jugar una carta en cada ronda, juega una carta del destino. Por lo tanto, gente, si hemos conseguido mejorarle, él mismo se va a encargar ya de ganar la partida. Ya que recordemos que el mazo tiene un coste muy bajo, por lo tanto vamos a poder jugar varias cartas por ronda. Sería una de nuestras condiciones de victoria. Obviamente, mantenemos la otra condición de victoria, que es con Ezreal, hacer daño directo al Nexo entre todas las cartas que también llevamos que hacen daño. Y por último, tenemos Manta Veloz, por 4-1-2-2, con ilusión, que además tiene armonía, así que nos devuelve uno de maná para hechizos, que puede ser bastante útil en estos mazos que llevamos tantos hechizos. Y que cuando lo invocamos, robamos un hechizo de coste 3 o menos de tu mazo. Por lo tanto, si echamos un rápido repaso al mazo, menos salvamento, que es coste 4, vamos a poder robar cualquiera de los otros hechizos. Muy útil, nos metemos una carta en la mano, así que tiene sinergia total con el mazo, porque es de lo que se trata, ¿no? Tener chispas en mano, tener hechizos en mano y robar cartas. Muy buen mazo, gente, para los que os gusta este tipo de combinación de robo y daño directo y sobre todo, aquellos que seáis fan de los campeones Ezreal y Twisted Fate. Y bueno, como de daño va la cosa, vamos con daño exclusivo. Sería el tercero de los mazos, 24.500 fragmentos, montarlo, gente, desde cero. Por lo tanto, de las tres opciones que os traigo, sería el más barato. Tengamos en cuenta que también lleva cartas por lo tanto, si ya las teníamos de haber jugado previamente al lanzamiento del juego, pues se va a abaratar bastante el coste. Vamos rápidamente a ver las tripas del mazo. Vemos que tenemos 19 unidades, 21 hechizos nuevamente. Yo creo que esto va a ser bastante habitual, ¿no? En todos los mazos que veamos de aguas estancadas que estén centrados en este daño, vamos a ver muchísimos hechizos en los mazos. Y lo que estaba comentando, tenemos un coste bastante repartido entre cero y seis y se nos dispara en coste dos, gente, prácticamente la mitad del mazo es coste dos. Las copias de campeón que llevamos es por un lado tres de Fizz y tres de Gunplank que ya hemos visto al entrar, ¿no? Que sería nuestro campeón más caro y por eso es el que da imagen a la portada. Vamos a echar rápidamente un vistazo a las cartas que veamos. Dispara de advertencia, obviamente, esto no podía faltar. Inflinge uno de daño al nexo enemigo, es un ráfaga, coste cero. Podemos utilizar esto en infinidad de maneras, gente, para salvar a nuestro Fizz ya que se trata de un hechizo de ráfaga, por lo tanto, podemos hacer que pierda objetivo y que Fizz consiga pegar y hacer daño al nexo, terminar la partida o traer con algo que nos interesaba y al mismo tiempo podemos utilizar el disparo de advertencia para terminar la partida nosotros mismos si al rival le queda uno de vida o le queda más vida y tenemos barriles de pólvora en juego porque este daño que hace el disparo de advertencia se vería aumentado al gastar esos barriles. Luego tendríamos a Fizz que ya hemos hablado de él que cuando lanzamos un hechizo consigue ilusión y deja de ser objetivo de cualquier habilidad o hechizo enemigo por lo tanto si nos lo fuesen a matar con alguna chispa tenemos hechizos veloces o de ráfaga para jugar en reacción vamos a hacer que ya no pueda ser objetivo de ese hechizo que le habían lanzado y además se queda con ilusión. Por otro lado cuando has lanzado 6 hechizos o más en esta partida se mejora de aquí uno de los motivos que llevemos tantos hechizos en el mazo ya que una vez que está mejorado siempre que golpea el nexo creamos carnaza para tiburones carnaza para tiburones es un hechizo lento de coste 4 que concede vulnerable a un enemigo y que al mismo tiempo invocamos dientes largos por lo tanto vamos a poder elegir un enemigo que nos interese tradear contra él o bien para matar una unidad muy fuerte o bien para coger una unidad débil y que este daño sobrante del abrumar traspase directamente al nexo así que muy importante los hechizos para conseguir ese fit mejorado llevaríamos también parlamento por coste 1 hechizo lento que inflige uno de daño a cualquier unidad o estructura y que si resulta letal inflige uno de daño al nexo enemigo así que carta también que tiene muy buena sinergia con los barriles y además carta muy buena sobre todo si conseguimos ese letal en unidades ya que también haríamos daño directo al nexo comerciante del mercado negro una de mis cartas favoritas en esta expansión gente tenemos por coste 2 1, 2, 2 que cuando robamos una carta enemiga reducimos el coste en 1 y que si lo lanzamos con asalto roba una carta del mazo del rival asalto recordemos que es haber hecho en esta ronda daño al nexo enemigo cosa que va a ser relativamente fácil con la cantidad de fuentes que llevamos para hacer daño al nexo la idea es jugarlo después de pegar o después de haber hecho ese daño para que robemos una carta del mazo del rival que es que puede ser incluso un campeón mejorado luego tendríamos los novatos de boom que ya los conocemos son por 2 1, 1, 4 que cuando atacamos infligen 2 de daño al nexo enemigo daño que podemos ver incrementado con la sinergia del mazo y bueno es una carta que si ya de por si era buena tras esta expansión y con esta combinación de cartas todavía es mejor llevamos también coste 2 grumete del heraldo que cuando se invoca invocamos un barril de pólvora ¿vale? barriles de pólvora estamos hablando todo el rato de ellos pero es que todos los hechizos y habilidades inflingen uno de daño adicional por lo tanto vamos a estar constantemente en este mazo explotando estos barriles de pólvora el propio novato o cualquiera de las chispas que lancemos luego también llevamos que llueva que lo hemos visto en el mazo anterior es que es una carta muy top gente con vea muy bien con esos barriles de pólvora por lo tanto casi siempre se van a jugar en conjunto por 2 hechizo veloz que infligimos uno de daño a 3 enemigos aleatorios daño que también se va a ver potenciado como comentaba por esos barriles disparo místico un clásico por coste 2 2 de daño a cualquier unidad o estructura es veloz mercancía robada por coste 2 es una ráfaga que robamos una carta del mazo enemigo y encima si la utilizamos con asalto gente robamos una más así que muy top esta carta es ráfaga nos va a servir mucho para tener ventaja en mano y la verdad que siendo un mazo que nos queman las cartas en la mano que nos vamos a tirar muy rápido nos va a ser muy útil para no quedarnos sin mano llevamos a tope que para jugar esta carta tenemos que descartar una y ya sabemos que infligimos 3 de daño a cualquier unidad o estructura por coste 3 es veloz también un clásico en los mazos de daño y bueno la mantenemos en esta versión de mazo de daño explosivo vendedor de los barriles por 3 1, 3, 2 ya sabemos que invocamos esos barriles con endeble que nos pueden servir para bloquear o nos pueden servir simplemente pues para hacer daño al mazo ya que cuando desaparecen esos barriles cada uno hace un puntito con su último aliento luego tendríamos impacto de static también por 4 infligimos un daño a un enemigo o al nexo enemigo o a otro enemigo y nuevamente también nos va a dar ese robo de carta muy importante y ya llega Gunplank que ya lo conoceremos no lo he subido en vídeos anteriores por 5 se trata de un 5-5 con abrumar que cuando se invoca invocamos un barril de pólvora nada más meterlo en juego ya tenemos ese barril que vamos a poder conbear con infinidad de hechizos y unidades que tenemos en el mazo y además se mejora cuando hemos infligido daño al nexo enemigo en 5 rondas en esta partida lo cual va a ser relativamente fácil viendo las cartas que tenemos en el mazo y pasaría a ser un 6-6 que ganaría que al invocarse al comienzo de ronda invoca un barril de pólvora por lo tanto vamos a tener esa fuente permanente de daño extra y que al atacar infligimos uno de daño a todos los enemigos y al nexo enemigo gente daño que también se va a ver incrementado en base a la cantidad de barriles de pólvora que tengamos en juego lógicamente muchísimo daño puede sacar Gunplank luego llevamos una copia de experimentador buena carta para hacer refill de la mano si nos quedamos sin nada de mano podemos jugar esto y recuperamos 3 cartas encima infligimos 3 de daño a una unidad enemiga 3 de daño que nuevamente también puede ser aumentado con esos barriles de pólvora y por último redoble gente por coste 6 es un hechizo veloz que inflige 2 de daño a una unidad enemiga y que si resulta letal inflige 4 de daño al nexo enemigo nos puede recordar a su versión de 4 de daño de Noxus solo que en ese caso era lento en este caso tenemos un coste 6 es veloz y siempre vamos a buscar el letal con esta carta gente porque 4 de daño al nexo sobre todo si lo podemos aumentar todavía más pica muchísimo así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy con esta aportación de 3 mazos que están funcionando muy bien en este día que llevamos de juego creo que van a seguir funcionando muy bien en los próximos días en todo caso sufrirán alguna alteración de alguna carta que salga o alguna que entre así que sobre todo pues quería compartirlo con vosotros para daros opciones a los que queráis jugar con esta nueva región como siempre os dejaré los mazos tanto en la descripción del vídeo como en un comentario fijado y por mi parte deciros que espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya sido utilidad que si ha sido así por favor que me dejéis un dedito arriba me dejéis un like porque de verdad lo agradezco un montón y sirve para apoyar el canal suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya para no perderos nada relacionado con este juegazo que es Legends of Runeterra muchísimos mazos que voy a traer en los próximos días gente y además ya sabéis que como siempre estoy abierto a sugerencias me podéis dejar los demás comentarios peticiones lo que queréis aquí abajo en la cajita y también os animo a que me sigáis en mi Twitch yugo con 3 y barra baja tv así como en mi Twitter arroba yugo games con 3 y dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós